Una situación que se dio durante este fin de semana, que involucró choques, robos, posesión de drogas, bastante complejo. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, el día domingo, alrededor de las 30 horas, el personal policial empezó a recibir distintas comunicaciones a la 1A de emergencia 101. En primer lugar, se recibió una comunicación sobre una colisión simple a la altura del barrio Montegallenero. Seguidamente, pasados 5 minutos, se recibió una nueva comunicación a la 1A de emergencia 101, dando cuenta de una riña generalizada en la altura de Prefectura Naval y Don Bosco. Así las cosas, 5 minutos después, nos alertan sobre un hurto o sobre un robo de un automotor en Belgrano y Maipú, por ejemplo, toda una secuencia de hechos que tienen como protagonista a un solo joven de 27 años. Esta situación empezó a ocurrir en Montegallenero, cuando el conductor de una Jeep renegada y colisionó un vehículo del lugar se dio la fuga, siendo perseguido por los que previamente había colisionado. Lograron demorarlo en la intercesión de Prefectura Naval y Don Bosco. Ahí se armó una riña, este joven se armó una riña entre las partes. Este muchacho intentó huir del lugar, se escapó, cruzó lo que es Prefectura Naval hacia Don Bosco, hacia Maipú. En Maipú se subió a un vehículo que estaba estacionado en marcha con un ocupante en el asiento del conductor. En ese momento puede egresar el conductor de este vehículo, quedando en el interior de este joven de 27 años. Es así que inmediatamente este joven arranca la marcha de ese vehículo y se da la fuga a gran velocidad. En ese trayecto este joven se alerta a los distintos móviles de prevención sobre el hurto del automotor, pudiendo visualizar otro móvil que estaba recorrido en inmediaciones del Cádiz, de la rotonda del Cádiz, que este vehículo se desplazaba a gran velocidad, impactando posteriormente contra un puesto de alumbrado público. Una vez que el vehículo impactó, el personal policial se acercó al lugar, procedió a constatar la salud del mismo. El joven salió por sus propios medios del rodado y inmediatamente fue demorado por personal policial. Se solicitó la presencia de la ambulancia y quienes procedieron al traslado de este joven hasta el hospital. ¿Hoy tiene el estado de salud como es esta persona? Sí, este joven ingresó al hospital en un estado de salud en cuanto a lesiones físicas estable, pero bueno, tenía problemas en sus riñones debido a la intoxicación que tenía. En este momento se encuentra en la unidad de terapia intensiva con una evolución favorable. ¿Hay alcohol, drogas? Mire, está todo sujeto a la pericia médica. Entendemos que en el momento del hecho esta persona estaba fuera de sí, producto de la intoxicación que tenía. ¿Era de él? ¿Estaba registrada su nombre? ¿La robó también? Bueno, en la camioneta de la Jeep Renegade en principio se constató la titularidad del vehículo, cotejándose que el mismo se correspondía a este joven de 27 años, el titular de la camioneta, es el que manejaba. De la inspección en el lugar se localizaron sustancias estupefacientes, por lo cual se dio intervención a la División Narcocriminalidad de la Policía de la Provincia, como así también a la Fiscalía del Juego Federal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!